Hola a todos y bienvenidos de vuelta al canal, yo soy Gonzalius, bienvenidos a todos y a todas a un nuevo video de Five Nights at Freddy's 2 Y bienvenidos chicos al segundo episodio de la serie actual del canal y vamos a empezar rápidamente por la noche 2 En el video pasado me costó, debo decirlo, me costó pasar la noche 1 a la primera Voy a intentar pasarme de la 1 a la 5 sin perder, sabiendo que, joder, que en teléfono es mucho más difícil Así que vamos a empezar rápida ¡Lediar! ¡Lediar un game! Voy a empezar el video Vale chicos, he vuelto Me tuve que pasar la noche 1 de nuevo Y ahora sí, por favor, dedos torpes Vale, vamos a la noche número 2 En teoría ahora debería empezar a salir Withered Foxy solamente, creo Y vamos a traducir la llamada Hola, hola Te dije que tu primera noche le iba a ser un problema, es natural Se me olvidó mencionarte acerca de los viejos animatrónicos que están en parte de servicios Ellos pertenecían al local antiguo Pero ahora solamente lo usamos para repuestos, cabezas y cosas No los utilizamos y no les colocamos el escáner facial porque eran muy viejos, hondos y fejos Pero estoy seguro que el truco de la cabeza de Freddy va a funcionar con ellos Exceptuando a uno Eh, ¿has visto a Foxy el pirata? Ah, vamos a Foxy Bueno, el... El truco de la cabeza de Freddy falsa no va a funcionar con él Flashealo de vez en cuando Y eso lo va a desorientar un poco No habrá ningún problema Y mira, ¡Balunger! ¡Balunger! ¡Abajo está Balunger! ¡Woohoo! ¡Ester Egg! ¡Lo están viendo! ¡Abajo! Vale, eso me gusta, eso me gusta Tenemos un easter egg No te olvides de la caja de música No te olvides de la caja de música Eh... Si te soy sincero, nunca me ha gustado esa marioneta Siempre está como pensando Eh... Es extraña y además no puede ir a ningún... Puede ir a cualquier lado Así que por favor, no te olvides de la caja de música Solo nos pide eso Vale, está Toy Chica Por si acaso, si está Foxy Lo voy a flechar una Me asustaste Mangle Ahora vi... Ah, verdad Viene Mangle Y Withered Foxy Qué bien que salió Vale un guirbo Ah... Ay... ¡Ah! ¡Garunvay! ¡Están todos! Ya, eh... El pánico se siente ¡Eh! La música se detuvo por unos segundos O ataje Ya, Balombois está aquí, 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 Balombois No quiero que entres Ah... Foxy, por favor, aparece Joguete, juguete, juguete Joguete, Voxy Ah, están todos No, no, están todos Foxy no está ¡Ay! No, no Andate tú, chica Andate Vale Se tuvo la música O ese Vale, volví Esos sonidos Eh... Bruce de pánico Voy a ser sincero No me gusta mucho ese sonido Es el Tring Tring Son como alarmas Pero así de muerte Pero alumbra No puedo ir No puedo ir Ya, vale, 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 vale Shet, 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 shet Ah... Andate Asqueroso Me caes bien Pero... Me das un asco Tin, 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 tin Ya, vale, no hay nadie Foxy volvió Espero Pero, 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 pero Coño Salgan Estoy frey y hasta aquí ¿Se fue? What? Probablemente Foxy Igual esté ahí Lo alumbro un par de veces Y, bueno Hay interferencia Así que Probablemente Ahora me va a aparecer Foxy No Me parece Ya se fue Gordo Ya Me alcanza para el 6 ¡Ajá! ¿Quiénes están? Nadie acá Nadie acá ¡Uf! ¡Upsi! ¡Upsi! ¿Se fue? No sé No tengo ni idea De absolutamente nada Estoy Estoy muerto No voy a ir a la caja de música O sea Son las Vale Son las 6 Vale Bien Pues No hay mucho que hacer Ahora Minijuegos Y voy a enviar Un saludo increíble A todos los que vieron El video Un abrazo A todos Si les gustó Dejen su pulgar arriba Ah, mira Ahora poniéndose Está gritando Y chica Igual Y nada Nos vemos Espera Si quieren más Contenido así Denle like al video Ya saben Compártanlo con sus amigos Para que conozcan Este canal El canal El canal crezca Y ahora sí Nos vemos En la próxima Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias.